Micrófono Maonio PD400X, análisis completo. El Maonio PD400X es un micrófono dinámico multifuncional con conectividad dual, XLR barra diagonal USB. Diseñado especialmente para podcasting en línea, también es una excelente opción para grabar, transmitir y cantar. Veamos sus características clave. 1. Diseño y construcción. El PD400X tiene un diseño robusto y elegante. Está fabricado con materiales de alta calidad. Su ergonomía permite un manejo cómodo durante largas sesiones. 2. Especificaciones técnicas. Tipo de micrófono. Dinámico. Patrón polar. Cardioide. Reducción de ruido ambiente. Rango de frecuencia. Amplio espectro. Sensibilidad. Excelente captación de sonido. 3. Calidad de sonido. El PD400X ofrece una reproducción de audio cristalina. Reduce eficazmente el ruido no deseado. Ideal para grabaciones de voz, música y podcast. 4. Conectividad y accesorios. USB barra diagonal XLR. Compatible con Windows, Mac OS, AOS y Android OAS. Viene con cable USB y adaptador XLR. Opciones de conexión versátiles. Demostración práctica. Realizaremos una grabación de voz para que escuches la calidad del PD400X. Conclusión. El Maonio PD400X es una excelente inversión para creadores de contenido y músicos. Su versatilidad y calidad de sonido lo convierten en una opción destacada. Especificaciones y características. El Maonio PD400X es un micrófono dinámico que se destaca en varios aspectos clave, incluyendo una calidad de sonido superior, reducción de ruido confiable, operación intuitiva y una aplicación poderosa 1. Calidad de sonido. El Maonio PD400X está diseñado como un micrófono para streaming o podcasting. Este micrófono dinámico cuenta con un patrón de grabación tipo cardioide. Este patrón de grabación prioriza la grabación del sonido que llega de frente al micrófono, reduciendo paulatinamente por los laterales para dejar una grabación prácticamente nula por su trasera. Esto ayuda a evitar la captación de gran parte del ruido de fondo sin perder todos los matices de nuestra voz. Además, permite grabar a 24 bit barra diagonal 48 kilohertz para captar un sonido natural y claro. Cuenta con una cápsula de grabación con una frecuencia de respuesta más amplia, 40 hertz, 16 kilohertz, para una mejor captación de audio. Conectividad dual. Este micrófono ofrece una conectividad dual, permitiendo usarlo tanto vía USB como por interfaz XLR. Esta característica ofrece una mayor comodidad y versatilidad al micrófono, siendo compatible con PC barra diagonal Mac e incluso dispositivos móviles vía USB y con las interfaces y mezcladoras de audio tradicionales para un uso más profesional. Aplicación Mahon. La marca ofrece un software complementario, Mahonio Link, para ofrecer configuraciones añadidas como un imitador, ecualizador, compresor. Gracias a este software, es posible realizar una personalización de la captación de audio más profunda para cubrir una necesidad específica. Botón multifunción. El Mahonio PD400X está equipado con un botón multifunción 3 en 1, que permite ajustar la ganancia del micrófono, el volumen de los auriculares y la relación del monitor. Si necesitas más detalles o alguna otra información, no dudes en preguntar. No te olvides de seguirnos y dejarnos un me gusta si te gustó el video.